La viola de pobreza que hay en el Perú no han resuelto, por ejemplo, la falta de empleo, de trabajo que existe en el país. No han resuelto el tema del sitempleo masivo que existe en el país. Y tampoco han resuelto el tema de los salarios y los sueldos que siguen deteriorados en el país. La política, entonces, en nuestro medio, no le sirve a los pobres. Y por eso ustedes pueden notar que aquí hay una pequeñísima cantidad de jóvenes interviniendo en política. Lo es en Morocco, lo es a nivel nacional y seguramente no es en toda América Latina y el Caribe. La democracia como una expresión política en nuestro país tampoco está resolviendo los grandes problemas que tenemos. Esta vieja democracia representativa que convoca a la población a que cambie autoridades cada 4 o 5 años, no está resolviendo los problemas del país. A esta vieja democracia representativa hay que corzarle el pespuesto y convertirla en una democracia participativa. Donde la gente evidentemente pueda tomar decisión, pueda involucrarse en las decisiones más importantes y fundamentales de los vecinos de su distrito, de su provincia, de su región y de su país. Ahora en el Perú hay mecanismos de participación. Pero estos mecanismos de estos espacios de participación en el Perú todavía tienen grandes debilidades. Y a nivel de mecanismos de participación nosotros podemos citar varios. Y notamos por ejemplo que en varios medios la gente no participa de moderativos. Los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, que además no son vinculantes, que hacen participar a actores participantes para que tomen algunas decisiones en la marcha de los distritos, pero que al final las autoridades los pueden cambiar sin mayores problemas. Porque la ley dice que eso no es vinculante y a pesar de que apoye, priorice, formalice, etcétera, etcétera, acuerdos y compromisos para no ejecutarlos como obras o proyectos, al final el alcalde o la autoridad si quiere los cumple porque la ley no les dice. O sea, no son vinculantes. No funcionan, por ejemplo, para nada bien los comités de coordinación locales. Y muchos negros funcionan para varios, los comités de coordinación regionales, por ejemplo. Temas como este, evidentemente ponen de manifiesto que aquí hay que comenzar a cambiar esa vieja democracia representativa y convertirla... hay que hacer un cambio cualitativo ahí. Hay que plantear que esta democracia representativa se convierta ahora en una democracia participativa que ayude a los peruanos a interesarse en la política y para que la política sirva precisamente beneficiando a la mayoría de la población y sobre todo a los más legustrados, como dice Aparecida, en la página 43. Nos invitaron acá para abordar temas medioambientales. Y yo, al igual que el ingeniero Edio Chiroto, comparto varias de sucesos. Y estamos, miren ustedes, bajo un riesgo eminente. En los últimos 150 años la Tierra se ha calentado casi un gado. Y ahora estamos hablando del cambio climático. Y estamos hablando de que la Tierra se está sobrecalentando. Y que este sobrecalentamiento global está produciendo cientos de problemas. Entre ellas, las 18 cordilleras de glaciares en el país han perdido el 30% de su capacidad para generar agua, por ejemplo. Las nubes terpetuas en el Perú han perdido también un 30% de su capacidad y se están derritiendo. Y al derretirse, miren ustedes, el riesgo es que esas fuentes que nos producen agua dulce en el país, van a dejar de producir agua dulce en los próximos años. Y el enfrentamiento por el agua en el país va a ser terrible, tremendamente terrible. Todo el mundo sabe que el calentamiento global está ligado al tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Y todo el mundo sabe que la emisión de gases de efecto invernadero son producto del avance tecnológico que nos impone el modelo de desarrollo que ahora funciona en el mundo. Este modelo de desarrollo que es altamente consumidor de combustible fósil. Este modelo de desarrollo que nos está poniendo en riesgo, no solamente al medio ambiente, sino incluso a la alimentación misma de los peruanos y los ciudadanos del mundo. Miren ustedes, yo les voy a dar un par de datos. El tema del tiempo es un crimen realmente. No sé minutos, hoy madre, no nos alcanza para nada. Vamos a hacer un esfuerzo. Miren ustedes, yo les voy a dar datos concretos para que ustedes comiencen a reflexionar en función del medio ambiente. El asunto es el siguiente. Hace poco en el Perú, en el río Malañón, hubo un derrame de petróleo. Y si hablamos de un derrame grandazo, nos remitimos a los Estados Unidos, creo que en California. Bueno, el castigo más grande, 12 minutos. Miren ustedes, yo quiero sintetizar lo que iba a decir ahí, con una invocación a que ustedes reflexionen sobre el cambio climático. El tema del cambio climático, miren ustedes, es un asunto de vida o muerte. Y aquí coincidimos con la parecida. Si nosotros apostamos por el desarrollo sostenible, sustentable o humano, como quieran ustedes llamarlo, tenemos que hablar de la sostenibilidad del medio ambiente. No se puede hablar de desarrollo humano si no hay cuidado del medio ambiente. Y hay que empujar propuestas, hay que trabajar debates, hay que instalar nuestras interinstitucionales de debates para que precisamente comencemos a tomar en serio el tema del cuidado del medio ambiente, porque a partir de ahí vamos a cuidar la vida y los procesos de producción, incluyendo al agro, que para nuestro caso es fundamental, no solamente porque de ahí viven la mayoría de familias, sino porque además desde ahí producimos alimentos nacionales para que los que no nos puedan alimentar. Muchísimas gracias. Gracias.